Aquí presentamos Buenos días Hola queridos amigos Hoy es la primera entrevista en este canal y estoy muy agradecida con María Elena Cerecero Realmente dentro del contexto de la pandemia es un privilegio continuar aquí y sobre todo con ánimo de vida con poesía, con gusto por estar aquí y espero que ustedes disfruten este momento con la maestra María Elena Cerecero María Elena, muchísimas gracias por tu presencia Muchas gracias Estoy agradecida y contenta porque para mí tú eres un ejemplo de tesón, de constancia, de profesionalismo de sencillez en el desempeño de tu actividad como poeta Quisiera que nos... Bueno, primero doy una brevísima semblanza de ti Tú naciste en Michoacán ¿En qué parte de Michoacán? En Zitácuaro Ah, en Zitácuaro En Zitácuaro La heroica ciudad de Zitácuaro Ok, pero tú has vivido la mayor parte de tu vida en la Ciudad de México Sí, sí, soy chilanga de corazón y ya casi casi de raíz también Sí, y yo te conocí justo en el encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes junto con otras mujeres luchadoras, trabajadoras pero durante estos años que tengo de conocerte he visto cómo te has ido desarrollando en el ambiente de la poesía de la creación cultural, del fomento también te he conocido como maestra, promotora porque muchas veces tú organizaste eventos para invitarnos a participar en ciertos lugares quisiera, bueno, que si quieres abundar sobre tu origen sobre algo de tu semblanza como artista, como creadora nos hicieras el favor de narrarnos algo Bueno, nada más, no puedo dejar de mencionar a mis maestros de los que tanto aprendí del Krause, a Carlos Illescas, Edmundo Valadez que fueron tan importantes para mí en determinada época cuando entré yo a la literatura cuando me fascinó la poesía cuando me encontré con la poesía Si me estás hablando de maestros de ese tamaño quiere decir que tú ya tenías una tremenda inquietud de entrar a la literatura Sí, porque en ese tiempo yo ya tenía verdadero interés en entrar a algún lado a irme a la universidad o algo a clases de literatura por lo pronto leía, ¿no? Eso sí pero en ese tiempo el Issste hizo un programa para promover la literatura de talleres Entonces todos estos maestros funcionaban en taller en taller para todo mundo no necesitabas más que te gustara la lectura y ya te aceptaban en los talleres Así fue como yo entré a esos talleres y es más, me enseñaron a cómo se debe de interesar al oyente o al participante un poco más en los autores y en los libros Entonces la existencia de esos talleres literarios para mí fue mi salvación porque yo empecé a ir a los más que podía y estaba ávida de recoger lo que me enseñaban ahí Oye, pero tuviste también mucha fortuna porque el tamaño de esos maestros Pues yo creo que no cualquiera tendría acceso ahora Actualmente es difícil encontrar buenos talleristas y luego todavía gratuitos, ¿no? Qué bárbara Es cierto, es cierto, sí Tuve mucha suerte y la aproveché porque estuve ahí 10 años por la mayoría de los talleres En ese tiempo eras muy joven ¿Qué época de tu vida era? Siempre soy muy joven Mira, las mujeres que escribimos poesía siempre somos jóvenes Nos mantenemos en un rango de juventud y a veces de adolescencia tardía Pero te voy a decir una cosa Yo era escritora y no lo sabía Era poeta y no lo sabía Los que lo descubrieron fueron mis hijos porque siempre me andaban fisgoneando todo lo que yo tenía y siempre tenía yo cuadernos ahí cerca de mi cama y luego los metía abajo o abajo del colchón o en algo un lugar secreto para que nadie me encontrara nada Y todo mundo leía lo que yo escribía Entonces, cuando ya mis hijas llegaron a la edad de la preparatoria me empezaron a hablar Claro, mamá, tú necesitas ir a estudiar literatura porque necesitas, tú necesitas ir Y me empezaron a insistir y a insistir Y bueno, sí, lo voy a hacer cuando sean ustedes grandes Ya somos grandes Ya que vamos a la universidad Entonces, cuando una compañera de trabajo y yo trabajaba en la Embajada de Canadá me dijo Oye, están promoviendo talleres literarios y tú quieres ir hasta la universidad Los talleres literarios son por aquí cerca Ok Por el centro y lo hice Entonces, tú te enteraste de estos talleres y decidiste aprovecharlos Y desde luego que lo que yo noto es que los aprovechaste pero a cabalidad Me imagino que para ti fue como encontrar un oasis Sí lo fue, sí lo fue Y en realidad me apliqué como las buenas Porque yo estaba muy ansiosa de entrar De aprender De aprender De aprender, sí Esta entrevista se me ocurrió Cuando hice el video sobre la otra revolución Las mujeres poetas que en el siglo pasado empezaron a escribir a dar a conocer sus sentimientos, sus emociones a través de la literatura Tú formaste parte de ese movimiento De un movimiento que no está ni institucionalizado Y tal vez mucha gente ni lo conozca Pero que quienes lo vivimos Sabemos la trascendencia que ha tenido para nosotras como personas Pero también ha tenido trascendencia para nuestras familias Para nuestros alumnos ¿Te imaginabas que estabas entrando en una corriente donde había muchas mujeres buscando lo mismo? O te podría preguntar de esta otra forma ¿Cuál era tu necesidad de expresarte de comunicar a través de la palabra? No, para nada que tenía yo ideado Pero sí De lo que sí estoy consciente es de la necesidad absoluta que tenía yo de decir cosas Cosas que me cargaban el espíritu Cosas que me pesaban en la espalda Y era necesario decirlas Cuando no podía decirlas Yo las escribía aquí en mi cuaderno y ahí se quedaban botadas para siempre Ahora me estoy encontrando un montón de cuadernos y de cosas Y estoy tratando de rescatar algunas cosas Algunos escritos que ni me acordaba que existían Pero una de las cosas que me empujaron a escribir Lo que yo sentía fue una vez que estuve en un museo En el museo presidente por Polanco Estaba museo Y entré y estaba yo viendo las pinturas Una exposición muy interesante Y de pronto vi un cuadro con todo el fondo azul Y luego una rueda ahí flotando Y luego le salía un cordón umbilical Y un hombre flotaba en el azul del fondo Un hombre desnudo Lo que veía ser una esfera sobre un fondo azul Con un cordón umbilical Una esfera que era la tierra La tierra que era el mundo La tierra Y de ahí salía un cordón Que lo conectaba con el ombligo de un hombre desnudo Flotando en el azul del fondo Entonces me senté enfrente Y empecé a escribir Sin que yo verdaderamente lo planeara Y ni dijera nada Y lo que escribí fue este poema que está por aquí Causó mucha extrañeza Compañeras en los encuentros me decían ¿Pero cómo escribes algo así? Pero bueno, eso lo escribí sin pensarlo A ver, ¿lo tienes ya? Sin nada Nada más salió así Sentada en la contemplación Que tenía yo De aquel cuadro Dice Mi padre no vivió No murió No inventó nada Supe que caminaba con botas Con chamarra y pantalón de cuero En medio de los bosques Que al tocar su corteza Conocía la edad de los encinos Y sin embargo Sé que no vivió mi padre Porque de mis cumpleaños Mis 15 o mis 40 Él no conoció nada No acarició mis hojas No tocó mi corteza No escuchó mi primera crinolina Me dijeron que pisaba serrín Que en una noche fría me trajo una cobija Que construyó una barca para el Banca para el parque Donde dejó su nombre aprisionado Eso decía en los labios de mi madre Mientras miraba no sé dónde Y sonreía Pero yo sé Que mi padre no vivió Ni murió No inventó nada Ese es el poema que... Gracias por compartirlo Qué hermoso En tus poemas siempre noto Ese ritmo Esa cadencia Esa armonía sosegada Que tienes para decir las cosas Y pues desde luego Es un poema muy hermoso Fíjate cómo te decía al principio Si te dabas cuenta De que estabas entrando En una corriente de mujeres rebeldes Hasta cierto punto rebeldes Y tú querías expresarte Pero no lo querías hacer Desde la neurosis O la agresión O los vicios O qué sé yo Tú estabas tocada Por la magia de la poesía Que como dices No lo sabías Porque pudiste haber utilizado Otro camino ¿No te parece? Sí, seguramente Pero a partir de ese momento Supe que escribir ese poema Me dejó muy tranquila Muy tranquila Con un asunto Que yo llevaba años Cargando dentro de mí Supe que así tenía que ser Fue como si Esa contemplación Que tenías Sobre esa imagen En específico Te sirvió como una llave Para abrir Un caudal De esa poesía Que tú ya traías Ahí María Elena Entonces ¿Qué es para ti la poesía? Bueno, para mí La poesía es la vida Vida Sin ella realmente No la concibo No concibo la vida Y yo estoy segura De que cada uno de nosotros Desde que nace La tiene adentro La tiene adentro Muchos no la dejamos salir Muchos no le damos Su espacio Ni siquiera La tomamos en cuenta ¿No? La encuentras en las librerías En los últimos rincones La gran despreciada Pero es La que dice Que está pasando Lo que Lo que sucede Dentro de ti ¿No? Lo que somos como humanos Y dentro de todos Lo que sucede Dentro de mí Sucede dentro de ti Y dentro de los demás Lo que somos como humanos Exactamente Sí Pero Dices Está relegada la poesía La poesía Tiene algo de De magia Y también algo de dificultad Posiblemente en estos tiempos Donde a las personas Les interesa más Aquello que es rápido Que es espectáculo Que es fácil de aprender O que ni siquiera exige Una intención De conocimiento Pues es lo que se consume ¿No? La poesía está haciendo Digo Antes cuando yo estaba más joven Se hablaba de que Los intelectuales Y los poetas Hacían sus camarillas Y eran como la élite Pero no es que Tú seas parte de una élite Lo que pasa es que El resto de la gente No se acerca a lo que haces Pero siempre hay grupos Nutridos De jóvenes Sobre todo Y de personas Algunas veces No tan jóvenes De personas que se Acercan A la A los poetas A la poesía Y cuando la descubren Es como una revelación Pero Independientemente De que no se lea Independientemente De que Hacemos libros Y de repente No se venden Nosotros lo seguimos haciendo Porque forma parte De nuestra naturaleza Y tú piensas En la trascendencia Cuando escribes Cuando haces algún poema O Publicas algún libro Estás pensando En cuánta gente Te va a leer Y cuántos aplausos Vas a tener No Para nada No Yo creo Sinceramente Que Lo que sí se tiene que hacer Ya que tienes La inquietud De escribir Es trabajar Al máximo Como El texto Sí lo pide Muchas veces No va de acuerdo Con las demás Personas Las demás personas A mí me han dicho Mucho Mucho En todos lados Pero ¿Por qué no escribes Algo bonito? Y yo digo Sí Me gustaría Algo bonito Escribir bonito Me gustaría Pero tengo que escribir Lo que me manda El El alma Y el cuerpo Y el Bien sí a escribir Claro Porque además Lo que me va a dejar A mí tranquila Ya una vez Estando en el papel Mira Se va a ir Quién sabe a dónde Quién sabe En qué manos caiga No importa Es que se abra Camino El El Libro O que muera Por 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 malo ¿No? Si Si no tiene nada Rescatable En los abismos Del tiempo Pero si tiene algo Rescatable Un solo poema Puede rescatar Un poemario Y ese Va a salir Adelante Y va 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 a seguir Siendo Por ejemplo El Concha Urquiza Que Ella en vida No No publicó Fueron sus compañeros De Tertulias Los que publicaron Sus Sus poemas Ya que ella murió Sí Y ahora La enseñan Su Manera de escribir En la universidad En las Clases de literatura Y de poesía Bueno Bueno yo creo que Esto que estás diciendo Es para mí Es una de las Cosas que más Valoro en ti Porque así Se refleja en tus poemas Es una sencillez También es cierto Que así como dices Mis libros Si valen la pena Volarán solos O se perderán Sin embargo Tus poemas Todo el tiempo Sí Yo veo que Sí estás Logrando conectar Con las otras personas A través de tu poesía Porque Por ejemplo Acabas de ser Incluida en una antología Sobre poetas De la Ciudad de México Se llama La Ciudad de los Poemas Hecha por La maestra Claudia Carrick Me llamó Por Uno Para Para Tengo la suerte De que escribí Tres poemas Acerca de la ciudad Y Y a ella le gustaron Escribí otros Otros dos o tres Ok Uno muy largo Por cierto Oye pues Y este Pero Pero a ella Le gustaron tres Y los tres Los incluyó En este En su antología Sí Para mí como 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 lectora Y como escritora Digo si es que soy escritora Lo que más Digamos Me halaga Es que el trabajo Se vaya solo Que se mueva solo Que no seas tú Quien ande Haciéndose autopromoción Creo que Como bien dices Un poema Puede salvar un poemario Y así como Cuando dábamos clases Yo pensaba Con un alumno Que nos escuche Con uno solo Que escuche Siento que el trabajo Valió la pena Te decía Que quedó Una cosa Graciosa Que me pasó Una ocasión Estábamos Juana María Y yo En una librería Y estábamos viendo Y le digo Sí Mira Claro Claro Puros clásicos Aquí en las En las antologías Puros conocidos Claro A los nuevos ¿Quién los ¿Quién los ve? ¿Quién los voltea a ver? ¿No? Dice pues Aquí hay una Que no es tan clásica Y está en Esta antología Y me la enseñó Y era yo Que se Es una antología Que Pequeña Que se llama Algo de las flores Y ahí incluyeron Un poema mío ¿Qué te parece Si ahora Nos compartes Un poema De aquellos Que escribiste En ese tiempo En el que te estabas Construyendo Como una mujer Y que estabas Dándote cuenta Que no eras Una mujer convencional Desde el simple momento En que necesitabas Expresarte A través de la poesía Para decir Aquí estoy yo Y esta soy yo Compártenos algún poema Sobre eso Mi primer poemario Las lluvias rojas De aquí Mi mamá Tenía poco tiempo De haber muerto Por cierto Que de aquí Fue que tomaron Uno de los poemas Arrullo para una madre Duérmete Madre ya No te despiertes No busques más La luz de la rendija Deja que el sueño Se aburruque adentro Y pon tu mano Lacia sobre la comida Mira los llanos Que dejaste un día Olorosos a tierra Y a rastrojos Haz ligera con ellos Tu agonía Búscalos en el fondo De tus ojos Duérmete ya Mamá Pequeña mía Déjate penetrar Por el silencio De esta noche Que barres solares Ya no pases Cuidados Alma mía Ay ¿Dónde? ¿Dónde tengo el alma A Dios Para ponerle alcohol Con mejor grana? Necesito a mi hermana Junto a mí Para desmoronarnos A Sábata ¿Quién eres tú Mujer tan necesaria Que nos haces Hacer estas cosas? No quiero el hospital Dijiste Y aquí estamos Callados Esperando Ay El arroyo seco Ay Y el campo De la agua Ay Tú y yo De la mano Correteamos Trepando la montaña Cucurín Cucurín Entre los oyameles Verde canto Se oía Cucurín Cucurín ¿Qué dice mamacita? Ojitos de lechuza Y manitas de acerrín Cucurín Cucurín Oye Qué hermosura Me llevaste a dos poetas Con este poema Uno fue Jaime Sabines El poema que escribe Después de la muerte De su padre La primera parte Algo sobre la muerte Del mayor Sabines Sí Sentí Que era Un dolor similar Y en la segunda parte Algo de Gabriela Mistral Cuando juega Con la música Para los niños Bueno No sé si te lo he dicho antes Pero una de las cosas Que a mí más me gusta De tu poesía Es ese Ambiente íntimo Que creas Con pocas palabras Con tan poquito Dices tanto Gracias A ver Otro poema Otro poema Vamos a seguirle Buenos días Me saludo Me platico Me canto Escudriño mi cara Y con dureza Me hablo Mírate nada más Con ojos enlutados Dejo de regañarme Y me invito a salir Vamos al teatro Me digo Vamos Me contesto Salgo a la calle Luminosa Parezco viento Viento de tarde Viento de tarde Que ganas de asomarme Donde el sol aparece Solo para entender Que aurora se lo come Me convido a cenar ¿Qué te apetece? Nada muy especial Caricias en su tinta Para empezar Cierra los ojos El día Viste de luna La noche Me despido De mí Buenas sueños Me digo Buena noche Muy bien Ahí veo Como Estabas Encontrándote Y aprendiendo A amarte Como tú misma Tú para ti Para las mujeres Como tú y como yo Que nacimos En el siglo pasado Educadas Con patrones Muy rígidos Venidos Desde las Ideas religiosas El aprender A estar en La actualidad En este tiempo Ya con el Esquema De la Revolución Feminista Nos ha implicado También Toda una revolución Interna Aprender a reconocernos Como las que somos En realidad Y no como Lo que nos dicen Que tenemos que ser Y además Romper modelos No Seguir Lo que te decían De niña Las mujeres Deben de casarse Tener hijos Respetar a su marido Calladitas Se ven más bonitas Tú no Para nada Te ajustaste A ese modelo No Yo creo que Ahí precisamente Está Lo que decías tú La rebeldía De las mujeres El momento En que las mujeres Empiezan a darse cuenta De que son parte Del mundo No tienen su dueño Que les dice Qué hacer Y dónde ponerse Y qué comer Y qué ponerte Y cómo Cómo sentarte Pues sí Una libertad Ganada A veces A trancasos Y también Pagada con Con mucho dolor Emocional En alguna poeta Rusa Leí que Ella escribía En un poema Seguramente Dios quiere Que yo sea poeta Porque me manda Demasiado dolor Y el dolor Y el dolor Me obliga A escribir A ser Ana Ana Ajmatova Bueno Ya la verdad Olvidé el nombre De la poeta Pero Que yo Yo la estoy estudiando Ahora Muy bien ¿Quieres leernos otro poema? Bueno Claro que sí Mira Voy a leer De mi último poemario Bueno María Elena De tu poemario Más reciente Porque no sabemos Si es el último Muchas gracias Qué bueno Que me lo Por cierto ¿Cuántos poemarios Tienes? Seis Tres Con Con Editorial Praxis Dos Con la editorial De De La hoja Murmurante De Toluca Liz Durán Tiene Tiene su editorial También Ella me publicó Un poemario Muy bonito Y Nada más Eso Pero hasta Pero participas En infinidad De antologías Eso sí Tengo muchas Participaciones También Has publicado En revistas Periódicos Has participado En programas En periódico Mucho Mucho Porque Los primeros A los cinco años De estar en los talleres Este Nos mandaron Nuestros maestros Setel Krause El mundo Valadez A los periódicos Y vayan Y lleven Sus trabajos Vale la pena Que los vean Y lo Lo hicimos Y Por Como un año Nos estuvieron Nos estuvieron Publicando A ver Vamos con el poema Muy bien Te busqué Entre la hierba En el olor De limón Por caminos Inhóspitos Entre la muchedumbre Te busqué Te busqué Cada hora De mis ojos En el roce De tu mano En los ruidos En los ruidos Que suelta la mañana En la calma Aparente de la tarde Te busqué Te busqué ¿Será que sufro De nostalgia eterna Que por eso Me dio por embarcarme En el pesado tren De la rutina Hacia ninguna parte? Estoy enferma De querer mirarte Con la fiebre de amor En los tobillos Déjame descansar Yo te lo pido Haz chica La distancia Y dile Que le entregue Tu voz A mis sentidos Para saber Así Que aún respiras Sí Me quedé pasmada Pero escuchándote Bueno mira Por hoy Vamos a cortar Este Este video Para no hacerlo Demasiado largo Te agradezco muchísimo Ojalá Que no sea El último Hay que seguir trabajando Me encantó La conversación contigo Yo creo que tenemos Mucho todavía De que hablar Pero Antes de despedirnos Yo quiero Compartir Un Un fragmento De uno de tus poemas Que está en este libro La república En la voz De sus poetas La república En la voz De sus poetas Sí Es la antología Del dos mil doce Vigésimo encuentro Internacional De mujeres poetas En el país de las nubes Este fue el encuentro Que tuvimos acá En el Museo Nacional De arte Antes de que Emilio Fuego El organizador Pues partiera A otra dimensión Sí Y tu poema Está aquí en la página 124 Y yo leo Nada más El último fragmento Bueno Muy bien En el viento Me voy En agua de colores Sigo el aire Quemado de tus ojos Polvo de flor Que habita el universo Entre nube y estrella Como septiembre Me deshago En lluvia En el viento Me voy Con la esperanza A cuestas Vago en las alas De la madrugada Entre nubes Y estrella En el viento Me voy Como septiembre En el agua Y la tierra Confundidas Ligera voy De pensamiento Entre nube Y estrellas María Elena Cerecero Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Por esa Expresividad Por ese talento Y esa sensibilidad Que te caracterizan Por esa sencillez Y gracias Por el ejemplo Que nos has dado A otras mujeres Que llegamos después Que tú Al camino de las letras Espero que nos veamos pronto Y que sigan Los reconocimientos Los éxitos Que sigas hablando Con esa naturalidad Y esa frescura Del alma que tienes Gracias Gracias Agradezco que hayas llegado Hasta este punto del video Y te sugiero Que te suscribas Si es que no lo has hecho O que le des un like Que estés muy bien Nos vemos pronto Bye